Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en este espacio de reflexión. Ha concluido el segundo periodo ordinario en el Congreso del Estado. Se entra a la etapa en donde queda constituida una comisión permanente que atiende asuntos extraordinarios. No se percibe alguno de urgencia que permita volver a ser convocados. Sin embargo, también es el momento de la reflexión, aunque ya se están haciendo algunos planteamientos, algunas llamadas. La diputada Mirna Zavala propone la renovación de la mesa directiva en base a la pluralidad del Congreso. Otros advierten que también es urgente el cambio en el espacio de la Junta Política y de Gobierno, independientemente de cómo se hayan dado las cosas. Otros legisladores advierten que es el momento de la reflexión profunda para saber en qué ánimo y con qué conducta van a volver a la tercera oportunidad de legislar. La reciente reunión con el gobernador del Estado, a la mesa con los 20 diputados, incluyendo a la renovada curul de Morelos Progresa, es un buen augurio. Pero entraremos a una etapa preelectoral sumamente interesante que puede caldear los ánimos en cualquier momento. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización. En Radio Noticias Morelos, la información al alcance de su mano.